la bichota carol g dominando todas las listas de latin billboard bienvenidos a un vídeo más recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros contenidos mi gente la bichota carol g está dominando todas las listas de latin billboard con la canción si antes te hubiera conocido y es que siempre hemos visto a la bichota que se coloca en las primeras posiciones en muchas listas de billboard incluso tiene un récord que ella y selena son las únicas femeninas que en varias ocasiones han alcanzado la posición número uno en determinada lista de los billboard pero en esta ocasión con si antes te hubiera conocido la bichota nada más y nada menos se encuentra posicionada en cinco listas de billboard número uno porque anteriormente la bichota tenía el álbum mañana será bonito con varias de las canciones en estas listas de billboard pero ahora las acapara toditas número uno o sea que el mundo entero está disfrutando de esta canción si antes te hubiera conocido de la bichota carol g la cual se encuentra en las primeras posiciones no simplemente de billboard sino también de muchas radio estaciones de diferentes países si antes tuviera conocido es una de las canciones más solicitada yo podría decir aquí en república dominicana es el merengue más pegado ahora mismo sin temor a equivocarme y voy ahora a poner las diferentes listas donde está la bichota carol g número uno que debutó recientemente o sea tiene una rayita subiendo control ponme la primera y que es latin string zooms aquí encontramos primero carol g con la canción si antes te hubiera conocido de la primera lista donde está dominando carol g la segunda es latin airplay también número uno si antes te hubiera conocido bandos en la número tres latin digital zoom sales o sales no sé cómo se pronuncia bien pero usted está viendo ahí la imagen que el control la está colocando llevamos tres la otra es tropical el play o sea también vemos a la bichota carol g que está dominando en las listas donde es salsa bachata merengue tropical el play y la bichota carol g sin ser merenguera está número uno también en dicha lista o sea eso da mucho de qué hablar y aquí tenemos ya pasamos las cinco ok ok aquí tenemos hot latin zoom una de las más importantes hot latin zoom número uno también si antes te hubiera conocido ahí ya usted vio las cinco listas de billboard que está encabezando la bichota carol g con esta canción si antes te hubiera conocido que ahora la bichota en nosotros no sé creemos y entendemos de que se está tomando varios días de descanso ya que acaba de culminar esta gira por europa muy exitosa y estamos esperando nueva música quizás se ha rumorado por ahí de que la bichota viene con un nuevo álbum porque a pesar de ella estar en gira por eeuu por europa es una mujer que se mantuvo siempre trabajando con su equipo con obvio de dron donde quiera que ellos estaban hoteles y demás estaban grabando mucha música porque carol g también dijo vienen muchas canciones nuevas que yo he estado trabajando con obi mientras estábamos de gira o sea que la bichota vuelvo y repito es una mujer que no tiene descanso alguno y se merece tomar algunos días pero vemos que ya es algo normal en carol g estar dominando diferentes listas de lo que son billboard de lo que son apple music de lo que es también spotify y demás usted entra en cada una de estas plataformas y estará viendo la bichota carol g si no es número uno está en otras buenas posiciones también pero cada vez que ella tira una canción ciertamente no se queda fuera y esto es lo que yo dije en un vídeo anteriormente que hablé de esta canción que esto debe ser una lección para nuestros queridos merengueros de aquí de república dominicana que tenemos muchos que son buenísimo que tiran canciones excelentes pero son artistas que ciertamente no le gusta invertir no les gusta invertir por eso es que las canciones se quedan simplemente en las emisoras dominicanas y lo consume el público dominicano a través de youtube pero no pasan más de ahí porque estas grandes disqueras estas multinacionales a sus artistas aunque sean de renombre ya que carol g que fulano que anuel que anita cualquiera de ellos que tiene una fama a nivel mundial las grandes disqueras invierten mucho dinero en promoción mucho dinero para que sus artistas sean incluidos en las playlists más importantes mucho dinero para que sus artistas sean tomados en las diferentes premiaciones que se realizan a nivel del mundo entonces por qué nuestros artistas si tenemos muchos buenos no quieren invertir el alfa ha dado una muestra de que la inversión lo es todo no es simplemente talento ya el mundo no está pendiente simplemente que usted tiene mucho talento al talento también usted tiene que invertir le tiene que arriesgarse el alfa no es el más talentoso del mundo sin embargo miren donde esté el alfa y es por esto nunca ha tenido miedo de invertirle a su carrera nunca ha tenido miedo con esto por eso hoy en día está triunfando tiene una de las canciones más pegada no simplemente dentro de república dominicana sino a nivel de toda latinoamérica que es este junto a énfasis que se le está invirtiendo o se le invirtió un buen dinerito para aparecer en las playlists más importantes y esto ha dado resultado o sea que los artistas dominicanos no simplemente los merengueros tienen que coger ese mismo ejemplo e invertirle a su carrera ahí está mi gente la bichota carol g número uno en cinco listas de billboard que pocas veces usted verá a un artista logrando esto también usted lo puede ver en una en dos listas pero en cinco seis a la misma vez eso es bastante difícil si es que mi gente deja aquí debajo tu comentario acerca de esto de otra hazaña más de la bichota carol g se despide ustedes en manuel stepan esto es cartel tv adiós y